El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, firmó el martes un decreto que flexibiliza la posesión de armas de fuego en el país. Para garantizar el legítimo derecho a la defensa, como presidente voy a usar esta arma, dijo Bolsonaro al firmar la medida durante una ceremonia en el Palacio de Planalto, en Brasilia. El mandatario cumplió así una de sus principales promesas de campaña.